La principal demanda y por la que venimos nosotros tiene que ver con el aumento de sueldos. Hace tres años que no hay cambio, que se estancó y queremos un aumento, no es digno. También la deuda histórica, un problema grave que los anteriores gobiernos también habían prometido pagarla, el actual también y hoy día vemos que muchos profesores han fallecido esperando esa famosa deuda. Una de las demandas es también a todos los profesores que en este momento se encuentran sin un contrato estable, están con una contrata. Todos los años nuestras familias sufren porque al 28 de febrero siempre quedamos sin trabajo, somos temporeros de la educación. Y eso no es correcto, deben asegurarnos, somos de Curicó, de María Olga Figueroa y queremos pedir al gobierno que escuche a los profesores. El mensaje que traemos como profesores es que no se olviden de los colegios rurales. Nosotros trabajamos en San Marcos, no tenemos agua, no tenemos luz y tenemos que trabajar en condiciones antihigiénicas con los niños. La comuna de Tarca lo está pasando mal, los profesores, hay mucha persecución, hay mucho miedo. Los profesores de la contrata están tremendamente amenazados, tenemos más del 40% de profesores de la contrata. Profesores que quieren jubilar y no tienen incentivo al retiro, así que las cosas están bastante mal. Por ejemplo en Quilpue, que somos nosotros, no nos pagan la previsión, no nos pagan lo que son, estamos en DICOM porque todos los descuentos por planilla, los sostenedores los descuentan y no los entregan a los que corresponde. Por lo tanto son tantas las materias que hoy día vemos, como la educación pública se destruye por un sistema neoliberal que ya en este momento ya es el acabo de hacer. Por eso nosotros estamos aquí desde Valdivia, de la región de los ríos, manifestando nuestro propio a este sistema neoliberal que ha significado la privatización de la educación. Queremos desmunicipalización y que el Estado se haga cargo de la educación pública laica y gratuita en el país. Nosotros somos luchadores, velamos por nuestros niños, ¿ya? Por eso estamos aquí, por los jóvenes profesores, para dejarles un buen legado como profesores antiguos, ¿ya? Pero que también nosotros salgamos dignamente y felices de haber cumplido con nuestra labor. Que se ha reconocido el sacrificio de cada uno de los colegas nuestros. Gracias. Bueno, la verdad es que todos los profesores en el día de hoy debieran pararse por una cosa de dignidad. El Estado de Chile durante todos estos años no ha mejorado la situación de los profesores. Al revés, la ha bajado el perfil. Quiere que el profesorado esté más que nada de rodillas. Quieren imponer una política remuneracional de mercado, haciéndonos competir entre nosotros, creando divisiones en las comunidades educativas y que al final solo favorecen al lucro y a la privatización. Nuevamente vemos como este gobierno busca profundizar este modelo mercantil en la educación, este modelo de libre mercado y no entender que la educación es un derecho, que los profesores tienen que ser nuestro pilar fundamental en la educación para poder tener en el espacio educativo un espacio que sea para todo y que sea también libre en cuanto a la construcción del conocimiento. Y por lo tanto estas demostraciones de contundencia, esta es una tremenda marcha por parte del gremio, dan cuenta de que aquí hay condiciones reales, de que aquí la gente no se va a quedar a milanada ante la intransigencia del gobierno. Y por cierto que lo que hoy día también nos tiene acá en las calles es que cuando la demanda del profesor se hace sentir en las calles no es una demanda particular ni reivindicativa, es una demanda por el futuro de nuestros niños. Y esta mañana queremos hacer un llamado a defender nuestros puestos de trabajo porque a los profesores y la educación en Chile se está terminando la educación pública, la educación municipalizada, todo para privatizar la educación. Es por ese motivo que hemos hecho este sacrificio, para estar aquí presentes y pedirle a apoderados, alumnos, no dejemos que muera la educación pública. Nuestros niños, nuestras niñas necesitan educarse, que no solamente sean los ricos de este país que puedan educarse y llegar a ser profesionales. Yo a la sociedad le diría un gran llamado, hoy día no sigamos atacando a los profesores, no sigamos desvalorizando la profesión docente, hay que apoyar a los maestros en su labor. Queremos notificar a la clase política que no aceptaremos migaja y no aceptaremos que se renuncie al cambio del modelo neoliberal. En la educación no podemos seguir aceptando la ley general de educación, la prueba estandarizada, la ley CEP, el artículo 46 de la ley general que permite que cualquier persona pueda ejercer la docencia, desarmar el modelo, parta por desarmar los tentáculos que hoy día agobian al profesor en la escuela. Este modelo económico está destruyendo nuestra patria y nos va a ver un caos social si ellos nos rectifican. La política ha traicionado a la educación. Nosotros elegimos a los gobiernos de la concertación, fuimos a los productores y que hicieron nos dieron vuelta la espalda. Para los políticos que dicen defender a los pobres, que realmente tengan conciencia social, la educación depende de ellos, ellos están haciendo mierda la educación en Chile. Y no usen las razones porque estamos aquí. ¿Algo que sobre la contrata aquí? ¡Sí! ¡Muchísimos sobre la contrata! ¡Algo que tenemos que hacer con los profesores de la contrata! ¡No podemos permitir que la situación no se quede! ¡No podemos permitir que la situación no se j chatting! Gracias.